Regalo Niño Un reflejo de un punto hueso Mis palabras Saben a Camelas Flores con flor de labia Siempre recto Mi orden no nada Mis palabras De tanto te alaban Grisas falsas Si no sigo Tu buena onda No soy nada Tú no me importas Si te arrastras Te llamaré Grisas falsas Dentro de un círculo Va todo en el mismo sentido Líneas iguales Ideas sin sentido Aquí todo gira Si solo eres amigo Flores con flor de labia Siempre recto Mi orden no nada Mis palabras Te arrastras Te arrastras Te arrastras Si no sigo Tu buena onda No soy nada Tú no me importas Si te arrastras Te llamaré Grisas falsas Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video